Nuestra música, premio a nuestro 2003, pero este sábado, prepárense porque la música tiene un nuevo estreno, el Gran Musical, con el gran Marco Antonio Reguil, que presenta las estrellas más grandes del momento, los más famosos, los más sonados, los más espectaculares, entre ritmo, risas, diversión y muchas sorpresas más, el Gran Musical, su gran estreno este sábado a las 3 de Centro por Univisión. ¿Qué te vuelvo a ver? Mi vida no es igual, será el cristal por el que hoy me atrevo a mirar, eres mi chomal, es 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 mi chomal, mi liberación. ¿Ves? Es Orión. Enciclopedia de Astronomía en Ciri Rom, 85 dólares. Y esa es Acuario. Computadora, 500 dólares. Y aquella es Centauro. No, mami, esa es Géminis, al lado de Tauro. Aprender de tus hijos, no tiene precio, hay cosas que el dinero no puede comprar, para todo lo demás está MasterCard, aceptada desde planetarios hasta clases de astronomía. ¿Eres tú o no? La verdad, cuéntanos la verdad. Me tiró el pastel en la camisa. No puedo creer lo que te hice, de verdad, déjame limpiarte. ¿Cómo dijiste que te llamabas? Perdóname, de verdad, porque no puedo creer lo que te hice. Es que fue descuido mío, yo no sé cómo... Aparte aquí dice, galán, que pues no galán, rico. A ver, europeo. ¡Ole, matador! La vida se vive mejor con amigos y Miller Wright, en un momento llamado Miller Time. ¿Tú usas tareas prepagadas? Nada más. A mí no me gusta la baja calidad y tener restricciones. ¿Para qué jugar con fuego? Yo quiero calidad comprobada. ¿Como AT&T? Sí, SAT&T. Sears tiene todo para tu bebé. En oferta toda esta semana. Los días del bebé. Cuando canto una canción, tengo que sentirla. Siempre busco a alguien que tenga ese algo, único y especial, para crear un auténtico deseo. Nuevos Doritos Salsa Chilas. Con un sabor tan perfecto, que no podrás dejar de amar. Con un sabor tan perfecto, que no podrás dejar de amar.